Ok, este video lo hago para ilustrar a los demás colegas que están interesados en convertir sus radios mototurbo a radios de uso full aficionado, con la opción de front panel programming y programarlos manualmente Más que nada el video lo hago porque busqué en internet y solamente había un video y poca información Estuve a punto de creer que era un fake, pero si existe es real y se los voy a demostrar Vamos a encender el equipo Este es mi radio, portátil, mototurbo, DGP6150 Están las posiciones que tiene programadas, las frecuencias en banda aficionada Ok, la opción de front panel programming, de aircheck, lo que hace es que nos habilita la opción de BFO Podemos programar manualmente, vamos a entrar al modo de programación Ahí está Podemos agarrar la... Cuando estamos en el modo de aircheck Son igual 16 posiciones 16 posiciones que podemos almacenar Que ya yo había programado previamente las posiciones 1 y 2 Vamos a programar la posición 6 Dice que está en 144.00 Hola prueba El otro radio que está acá no nos va a recibir Está en 6500 Y vamos a programar en la posición 6 La misma frecuencia Entramos en modo de programación Entramos en modo de programación Introducimos la clave Y aquí estamos en la frecuencia En la posición 6 Introducimos la frecuencia Dice ok Que modalidad queremos transmitir O operar Si digital Análogo 12.5 O análogo 25 kHz Vamos a trabajarlo en Análogo 25 Frecuencia de recepción Frecuencia de recepción 146.500 Frecuencia de transmisión 146.500 146.500 El receptor Si lo queremos con pele Sin pele Tonos audibles Sin tonos audibles Carga de squash Tonos digital Vamos a dejarlo por Carga de squash El transmisor El transmisor también Carga de squash Salvando la posición 6 Ok Podemos editar otras Poner lo que queramos Poner la posición 7 Poner otra frecuencia Aquí Vamos a poner Dicimos ok Análogo 25 5 Ponemos 4.7 Sin tono Salando la posición 7 Y en la posición 8 Y en la posición 8 Poner también a 1 4.6.500 Se pueden editar frecuencias Tanto en digital Como en analog En digital La frecuencia La frecuencia El color de la repetidora El color de la repetidora El 0 El slot Todo el slot Es por la tecnología Como trabaja Mototrub Slot de 1 Slot de 1 El tipo de llamada Llamada de grupo Llamada general Llamada privada Llamada El grupo Y el número del grupo El grupo 1,2,3,4 Ahí está salvado Cuando terminamos de editar todas las frecuencias que queramos Le damos back Y al radio Y al radio Dijimos que era la posición 6 Análogo 6 Aquí está En la esquina del lado izquierdo Salen las La posición Análogo 6 Análogo 7 Digital 8 Vamos a A transmitir 1,4,6,500 Aquí tenemos el receptor 1,4,6,500 Hola, test, audio, prueba Test, prueba, audio, hola Hola Vamos a A la posición 8 Que es la misma frecuencia en la máquina digital Y se va a notar la diferencia Test, prueba, audio, hola Test, prueba, audio, hola Hola, test, prueba, audio, hola, hola, prueba Y entramos nuevamente Y entramos nuevamente a las frecuencias que estén programadas por computadora Sin haber afectado ninguna Son dos bancos de memoria diferentes Listo Esto es todo Gracias por ver el video o Estos 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 Gracias.